Saludos, bienvenidos una vez más a Joyless Cake Lab, esta semana vamos a trabajar un cupcake decorado con una flor todo en frosting, en tres pasos muy sencillos, así que ve este vídeo que sé que te va a gustar. Hola, para comenzar vamos a necesitar obviamente nuestros cupcakes ya horneados, si usted lo quiere en algún papel decorativo, lo puedo hacer sino blanco, vamos a necesitar azúcar, yo voy a usar la verde, azúcar que viene ya en color, y vamos a necesitar el frosting blanco, el color que vayamos a usar para la flor, y verde para la hoja. Muy sencillo mi gente, vamos a coger esta manga sin punta, como pueden ver no tiene ninguna aplicación, y vamos a ir a través del borde del cupcake hasta que cerramos, y ahora simplemente lo vamos a pasar por la y vamos a ver. Gracias. Voy a usar una pastillita de chocolate o si usted quiere hacerla en pasta, lo puede hacer, pero esto es lo más sencillito que podemos hacer y con la punta número 69 le hacemos una hojita que es apretar y hacer que crezca y retiramos, ponemos, dejamos que crezca y la retiramos. Y hacemos un bonito cupcake y una flor en unos pasos muy sencillos que ustedes pueden hacer. Sé que te gustó, ¿verdad que sí? Mira, aquí está el cupcake ya terminado. En unos pasos bien sencillos. Yo le voy a poner, mira, una abejita en azúcar para que se vea bien chuchín. Espero que te guste. Por favor, suscríbete al canal para que te enteres cuando saquemos los videos. Para que veas los otros videos que tenemos en nuestro canal. Suscríbete en esa dirección. Búscanos en Facebook, en Pinterest y en Twitter también nos puedes buscar para que nos sigas. Veas fotos de nuestros trabajos, te enteres de nuestros cursos, nuestros libros online para que puedas beneficiarte de esto y también para que cojas ideas y se te haga más fácil cuando vayas a hacer tu trabajo. Nada. Muchas gracias por vernos y por seguirnos. Dios te bendiga. Gracias por vernosole. CC por Antarctica Films Argentina